Hasta el momento, suman 928 réplicas del sismo de 8.2 grados en escala de Richter, ocurrido el pasado jueves con Epicentro en el Golfo de Tehuantepec, reportó el Servicio Sismológico Nacional. Además, reportó que este domingo, a las 10.28 horas, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 5.0 grados Richter, localizado a 127 kilómetros al suroeste de Salina Cruz.